¡Santa Rosa de Cabal está de fiesta! ¡Únete a la mejor fiesta! ¡Las fiestas de la Saraucana! Buenas noches, gente del eje cafetero. Estamos aquí dándole muchas gracias a la alcaldía, a la Asociación de Comerciantes de aquí de Santa Rosa, por la gran invitación que nos hicieron a este evento en sus fiestas. Yo soy el propietario de Mil Millas, Caraudio. Estamos ubicados en Pereira, en la carrera 11, número 3418. Venimos a traerle a la gente de Santa Rosa esta gran exhibición de Caraudio, que son carros que han quedado campeones. Trajimos un carro que quedó campeón nacional en la categoría Calidad de Sonido Pro. Es un carro que suena mejor que un teatro en casa, que un propio cinema. También trajimos carros que han competido en Open Show, que el Open Show es carro contra carro, el que suene más duro. Carros con muy buena amplificación, con más de 2.000, 3.000 watts RMS, potencias máximas a nivel de sonido. Para aquí, para la gente de Santa Rosa de Cabal, carros que han competido en tuning, en calidad de sonido. Muy buenos carros para todos ustedes. ¡Gracias! 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 Muy contento de estar acá en las fiestas de Santa Rosa, primer año que se realiza en el mes de junio. Me parece que ha sido una buena decisión por parte de la alcaldía, ya que el clima nos ha ayudado y para el mes de julio tenemos un mejor clima que lo que hemos presentado, el problema que hemos tenido en el mes de octubre. Agradeciendo a la alcaldía municipal por la oportunidad que nos da el club de Car Audio para venir a mostrar nuestros autos, un gran hobby y los invito a todos para que se unan a este gran hobby. Bueno, nosotros nos sentimos muy bien con las competencias que estamos realizando en este momento en Santa Rosa de Cabal. Le damos muchos agradecimientos a la Sociedad de Mejoras Públicas de Santa Rosa por habernos convocado y estar en este evento de las fiestas de Santa Rosa. Santos de mi Colombia, tú eres la diosa Santa Rosa de Cabal.